Haber llegado a mi vida Haber llegado a la mía No pensé en amarte así Me fui perdiendo en tu sonrisa Me fui perdiendo en tu mirada Puede crecer un amor Unir tu arpa con mi voz No sé describir Lo que mi alma siente Cuando pienso en ti Todo el mundo se detiene Saber que vienes a llenar Almas de luz Nuestros atardeceré Deseo prometerte Ser tu amigo, amante, compañero y finalmente esposo Tu apoyo en el conflicto Tu sombra en la aventura Tu aprendiz y tu maestro Tu ilusión en la desilusión Tu compañero en la tristeza Quederte crecer en mi pancita De vida nos llenaste tú Ante nuestros queridos invitados y familiares De corazón deseo prometerte Ser tu mejor amigo, ser tu mejor amiga, tu amante, tu compañera Y finalmente tu gran esporte Inspirando esta canción No sé describir Lo que mi alma siente Cuando pienso en ti Todo el mundo se detiene Saber que vienes a llenar Están verdaderamente, efectivamente y materialmente casados Se pueden felicitar ¡Gracias! 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 Déjame esta noche estar contigo y te muestro el sol que no has podido ver. Déjame con ansias consolarte y decirte que si hay vida en Marte, ven. Déjame jugar enamorarte, el juego donde el corazón se parte en cien. Déjame intentar ir a buscarte, de tus propios miedos rescatarte, ven. Déjame cantarte la mañana para que te den más ganas de un café. Déjame dejar en tu ventana flores frescas para perfumar la fe. Déjame quemar a fuego intenso estos dos recuerdos que quieres perder. Música 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 ¡Gracias! ¡Hartos hijitos! ¡Hartos nietos! ¡Ahí hay hasta qué experiencia para dejarles! Les deseo muchas felicidades a esos hijitos, a Diana, a esta nueva ida que adquirimos, que midió en los guantes. A Dianita y a Sergio les deseo toda la felicidad del mundo. Les deseo muy buenos proyectos, muy buena vida. A los recién casados les deseo amor, felicidad, prosperidad. ¡Los amos! Esto es con todo el amor, lo he hecho con todo mi amor para ustedes. Para mí estoy feliz y ustedes son felices. Hola Sergio, Gogi, Gogi. Nada, les deseo mucha, mucha música. Estamos feliciando y viajes, felicidad. Les deseo muchas bendiciones junto con mi esposa, yo no. Que vivan en armonía, felicidad y los amamos, los amamos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!